Las pymes de Castilla y León contarán con un nuevo instrumento de financiación para ayudarles a impulsar su crecimiento y competitividad. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien ha firmado un acuerdo con el presidente de la Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León, José Miguel Isidro, para el desarrollo del Plan de Crecimiento Innovador para Empresas. Tras la firma, que se ha efectuado en el marco del IV Congreso Regional de Empresa Familiar en Malbuena de Duero, el presidente Herrera ha explicado que este plan persigue prestar respaldo financiero al tejido empresarial de la comunidad para que pueda crecer, crear más empleo y de mayor calidad. Empresa Familiar colaborará, como os digo, en la identificación, en la evaluación y en la selección de entre 50 y 150 pymes y mid-caps. Ese es el fin del acuerdo que acabamos de suscribir el presidente de vuestra asociación y yo y también del protocolo que Empresa Familiar va a suscribir con la sociedad sodical. En todo caso, debe tratarse de empresas con capacidad de crecimiento estructural, que apuesten como prioridad por una mayor innovación y que sean susceptibles de afrontar ese reto de aumentar su plantilla al menos en un 5% en los próximos cuatro años. Una vez seleccionadas, sodical apoyará a las empresas a través de préstamos participativos o a través de la participación en su propio capital. Para ello, el Gobierno autonómico pondrá a disposición de las empresas 75 millones de euros, de los que 50 estarán ya disponibles este mismo año. La cuantía para cada proyecto oscila entre 200.000 euros y 5 millones de euros. Estimamos que este plan puede generar una inversión inducida en esta línea de modernización, de competitividad y de crecimiento de cerca de 400 millones de euros hasta el año 2020 y que puede beneficiar entre el mantenimiento y nueva creación a cerca de 8.000 puestos de trabajo directo en las empresas que se acojan a este plan. Dicha financiación estará destinada a los recursos humanos, a la innovación tecnológica, a la innovación en la gestión y a la internacionalización. En el diseño de este plan de crecimiento innovador se ha tenido en cuenta que el 96% de las sociedades que operan en la comunidad son microempresas, lo que conlleva mayores dificultades para financiarse, abrirse a mercados exteriores y para innovar. Por otro lado, el 90% de las compañías castellanas y leonesas tienen un carácter familiar y un elevado impacto económico y social. Generan en su conjunto el 80% de la riqueza autonómica y emplean a 8 de cada 10 ocupados del sector privado. Además, cuentan con el valor añadido de la ausencia de amenaza de deslocalización por su fuerte arraigo al territorio.